No me digas que me quiere Sabes bien que no es así Y sin embargo te quiero Y sin ti no puedo vivir Y sin embargo te quiero Y sin ti no puedo vivir Cuando paso por tu vera Vuelve la cara hacia atrás Me despejo y me abandona Y no me quieres mirar Me despejo y me abandona Y no me quieres mirar No me digas que no te quiero Que yo te quiero con cariño Que tus ojos son para mí Y hasta lloro como un niño No me digas que no te quiero Porque tú sabes que no es cierto Tu sentación para mí Y el amor de mi cuerpo No me digas que no te quiero Porque tú sabes que no te quiero Saber de mi locuador Porque me ven cada noche Llorando con grand dolor Porque me ven cada noche Llorando con grand dolor Dame niña tu sonrisa, que a mí me ayuda a vivir Si no me das tu cariño, nunca yo seré feliz Si no me das tu cariño, nunca yo seré feliz Y no me digas que no te quiero, que yo te quiero con cariño Que tus ojos son para mí, hasta lloro como un niño Y no me digas que no te quiero, porque tú sabes que no es cierto Tu sientas yo para mí, que el amor me lo dijo el todo Y no me digas que no te quiero, que yo te quiero con cariño Que tus ojos son para mí, hasta lloro como un niño Y no me digas que no te quiero, que yo te quiero con cariño